¿Cómo están amigos? Muy buenos días. El día de hoy los saluda Paul Rioja. Eh nuestro compañero y amigo Antonio Puel ha tenido que cumplir con algunas eh labores en la sede regional así que estamos acompañándolos aquí en una edición más de unidos contra el coronavirus. Hoy día lunes diez y no perdón once de mayo ¿No? Once de mayo estoy un poco desactualizado. Hoy día lunes once de mayo empezamos una semana con bastante preocupación los casos en la región de Tumbes siguen en aumento esto da una clara muestra de que aún no tomamos conciencia de la gravedad de la pandemia que estamos viviendo a nivel internacional. Son quinientos veinticinco casos confirmados de coronavirus hasta el reporte del día sábado que emitió la dirección regional de salud. También son cerca de cincuenta fallecidos por este por esta temible enfermedad y definitivamente nos lleva a seguir eh reflexionando a seguir pensando en nuestro actuar a seguir evaluando cómo nos estamos comportando ante esta pandemia aquí en la región de Tumbes. Hoy se inicia eh al parecer la última etapa de la cuarentena por catorce días más hasta el domingo veinticuatro lamentablemente Trujillo, Lambayeque, Piura, Tumbes, y Loreto seguimos vamos a decirle castigados con un horario de inmovilización social obligatoria bastante estricto de cuatro de la tarde a cuatro de la mañana mientras que en Lima y en otras zonas el horario se ha extendido o se ha ampliado de ocho de la noche a cuatro de la mañana el horario perdón de de libre tránsito hasta las ocho de la noche donde empieza la inmovilización social obligatoria y termina a las cuatro de la mañana. No hemos sido beneficiados con este nuevo horario de la inmovilización porque lógicamente no estamos cumpliendo como debe ser no estamos cumpliendo con lo que nos manda el gobierno nacional para poder cumplir con el objetivo que es empezar ya a reducir los índices a reducir a que baje la curva que empiece el descenso pero sin embargo seguimos aportando a que los casos sigan en aumento son quinientos veinticinco casos amigos no es broma no es para poder tomarlo a la ligera y seguir haciendo nuestra vida en el día a día como si no pasara nada tenemos que empezar ya a preocuparnos ya han pasado dos meses y creo que ya es momento para poder tomar conciencia de la gravedad de esta pandemia o vamos a esperar tal vez catorce días más para llegar a mil casos dos mil casos sabemos y somos conscientes de que esta pandemia está generando un impacto negativo en la economía de todos pero también tenemos que ser conscientes de que si no nos cuidamos no tomamos las medidas preventivas del caso no cumplimos con el aislamiento social no cumplimos con el distanciamiento social no cumplimos con el uso de mascarillas con el uso de guantes entre otras medidas que ha pedido el gobierno nacional tengan por seguro de que los casos van a seguir en aumento y que tumbes va a seguir estando golpeado las autoridades regionales locales y nacionales están haciendo grandes esfuerzos por cuidarnos pero ya en esta última etapa de cuarentena la responsabilidad es nuestra no culpemos a nuestras autoridades de cualquiera de los tres niveles que por qué el sistema de salud colapsa por qué no nos damos abasto por qué los casos siguen en aumento y muchas otras críticas más si nosotros como ciudadanos si nosotros como integrantes de esta región de esta provincia de esta ciudad de esta población no tomamos las medidas correctivas no culpemos a nuestras autoridades evaluémonos nosotros para ver qué estamos haciendo para aportar a que el índice de casos empiece a bajar es momento ya amigos hermanos de tumbes que tenemos conciencia 525 casos si no me equivoco el primer caso reportado en tumbes se dio el 20 22 de marzo o el primer caso a menos de dos meses tenemos 525 y nuestra población de la región no es tan grande gracias a dios el porcentaje de letalidad está todavía por debajo de piura está todavía por debajo de lambayeque pero no esperemos a que este índice de letalidad aumente tenemos a nivel nacional más de 70 mil casos si no me equivoco con cerca de 2 mil muertes a nivel nacional por favor hermanos sus vecinos tomemos las medidas preventivas del caso dos semanas más sé que la economía está muy golpeada sé que hay personas que viven del día a día sé que la necesidad es grande lo saben nuestras autoridades pero si nosotros no nos cuidamos si no cuidamos a nuestros familiares a nuestros amigos a las personas de los grupos de los grupos vulnerables como son los niños y sobre todo los adultos mayores no exijamos que el gobierno nos cuide hay que tener cuidado con eso amigos de verdad cuidemos nosotros aislémonos nosotros y vamos a salir salgamos cuando sea necesario y retornemos a nuestros hogares tal vez algunos viven con los abuelitos tal vez algunos tienen menores de edad en su casa muy pequeños la semana pasada ha fallecido un menor de un año que estamos haciendo amigos para luchar contra esta pandemia contra ese enemigo invisible dejando un poco de lado ya el tema en el en el sector educación hoy día se inicia la sexta semana de aprendo en casa los canales aliados a nivel nacional como es latina panamericana américa y atv están también dando algunos horarios para la transmisión de aprendo en casa para quinta secundaria la difusión sigue por radio sigue por televisión acá en la región lechicer es un aliado grande de nosotros para poder difundir los contenidos de aprendo en casa formato televisión formato radio lo pueden encontrar en el youtube de la dirección regional de educación los ubican como dretumbes y ahí podrán encontrar en el mismo horario que se difunde a través de radio nacional lo podrán encontrar en el youtube se está trabajando para poder llegar a más voladores a más estudiantes haciendo uso de las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día se están realizando también grandes esfuerzos a través de la dirección regional de salud de sus diferentes direcciones de sus diferentes oficinas para poder hacer un trabajo muy fuerte en contra del coronavirus finalmente ya el estado el gobierno nacional ha dado luz verde para que 208 empresas puedan empezar a elaborar entre ellos los restaurantes a través de la modalidad delivery hace un par de semanas la directora de salud ambiental mencionaba de que ellos están trabajando fuerte para que los restaurantes puedan cumplir con los protocolos de salubridad y garantizar de que el personal que va a entregar los alimentos pueda tener las condiciones mínimas o pueda cumplir con las condiciones mínimas de salubridad y evitar así más contagios apoyemos a esto hermanos y vecinos apoyemos a que el esfuerzo de nuestras autoridades locales regionales y nacionales no sea en vano la responsabilidad empieza por nosotros y recordemos que si queremos que una ciudad avance que una provincia avance o que un país avance no solamente es labor de la autoridad sino también nosotros como ciudadanos tenemos una cuota muy importante en este trabajo con esto quiero ir a la primera pausa publicitaria del programa y vamos a volver con información que se ha podido trabajar durante este último fin de semana pausa y volvemos aquí en unidos contra el coronavirus si presentas fiebre tos seca cansancio falta de aire comunícate con nosotros urgentemente al nueve cuarenta y cinco noventa y seis diez noventa y uno nueve cuarenta y cinco noventa y seis diez noventa y uno el teléfono de emergencias para coronavirus comunícate con nosotros ante cualquier sospecha de síntoma y los profesionales de la salud llegarán hasta la puerta de tu vivienda no te expongas ni expongas a los demás ya lo sabes ante cualquier sospecha de síntomas de coronavirus comunícate al nueve cuarenta y cinco noventa y seis diez noventa y uno te lo repito nueve cuarenta y cinco noventa y seis diez noventa y uno porque juntos sí podemos mientras estás en casa atendiendo las medidas de cuarentena puedes tener en cuenta estas recomendaciones para el autocuidado cuida tu salud mental haz ejercicio activándote en casa cuida lo que lees busca fuentes de información oficial duerme bien duerme entre siete y ocho horas diarias comunícate a veces basta con una sola llamada un mensaje o un email a esas personas que más quieres respira de forma adecuada y relaja tu mente ponte objetivos planea tus metas y prioridades tu salud y la de los demás son un compromiso de todos en esta cuarentena gobierno regional tumbes como asesino o el mundo que más se puede venir a dar a la primera vez por la primera y a la segunda y en la segunda a la primera y a la segunda y la segunda que más ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La presencia, perdón, en nuestros estudios de la licenciada en psicología Cintia Ayma Macías. Ella es la encargada de la unidad de niños y adolescentes del Centro de Salud Mental Comunitario de Campoamor. Venimos o viene ella para conversar sobre un tema bastante importante, como es el cuidado del adulto mayor en tiempos de cuarentena. Cintia, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a Unidos contra el Coronavirus. Buenos días. Gracias por la entrevista del día de hoy. Bien, Cintia, definitivamente la cuarentena puede generar algunos problemas en nosotros, como seres humanos, como personas. El encierro tal vez puede generarnos algunos problemas psicológicos, ansiedad, depresión o tal vez algunos otros. Pero hay muchas personas que viven con adultos mayores, ancianos en el hogar. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener para con ellos en caso que los tengamos en nuestras casas? Sí, definitivamente el adulto mayor tienen que tener ciertos cuidados muy especiales. Ser precavidos en cuanto al aislamiento, no permitirnos las visitas de amigos, familiares, vecinos, priorizar siempre el núcleo familiar. Establecer un horario también con las actividades para estas personas y quién va a estar a cargo del cuidado de estas personas. Incluir también dentro de ellas actividades lúdicas, el hacer ejercicios, algún juego de mesa, también el desarrollo de la memoria, por ejemplo, crucigramas, pupiletras. Y bueno, pues ese tipo de cuidados. Y también las compras las tiene que realizar el cuidador. Y también tener en cuenta la medicación de estas personas. Muchos de ellos necesitan medicación, tener al menos hasta dos semanas de medicación para estas personas. Bien, justamente en ese tema, los adultos mayores que ya están con medicación, se les tiene que dar, lógicamente, recoger la medicina para poder suministrarles. ¿Se están dando las facilidades para poder, para que el familiar pueda abastecerse de estas medicinas en el centro de salud que le corresponda? ¿O cómo lo están trabajando ustedes? ¿Cómo, bueno, pertenencias a la Dirección Regional de Salud? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cómo están trabajando este aspecto? Claro, en los centros de salud se están recogiendo los medicamentos, ¿no? Algún familiar puede ir con su medicina, ¿no? Sus documentos del paciente y puede recoger los medicamentos. Y en el centro de salud mental comunitario, pues, también tenemos las atenciones del médico psiquiatra, ¿no? En el caso, algunos abuelitos requieran esa atención y también se les da, pues, su medicación. Pueden ir, pues, un familiar, ¿no? O se le hace también una llamada telefónica, una videollamada, ¿no? Viendo el estado de la persona para que el médico pueda, pues, recetar algún medicamento. Ha tocado un tema bastante importante. La pandemia nos ha obligado a hacer uso de esas tecnologías y mencionabas de que también están, digamos, atendiendo a algunos pacientes por videollamadas. ¿Esto sí cumple, o sea, sí les permite a ustedes cumplir con los objetivos de tratar de trabajar con los adultos mayores a través de videollamadas? ¿O tal vez es muy complicado hasta ahora? Bueno, primero, este, hacemos el contacto con algún familiar, ¿no? El familiar que lo está cuidando, él sabe todo lo que está pasando también, pues, ¿no? La persona. Y se le realiza una llamada y si es que la persona, pues, no tiene WhatsApp, ¿no? O algo, se le puede realizar la videollamada. Y sí, se están realizando, ¿no? Las tele, este, la telemedicina, ¿no? También estamos brindando el soporte emocional, ¿no? Nosotros psicólogos a través de las videollamadas o llamadas telefónicas, ¿sí? Evitan hasta el máximo el tema del contacto directo. Sí, y también para no exponer a estas personas porque estas personas son más vulnerables. ¿Han tenido casos o tal vez si los han tenido, cuál es la incidencia con problemas, no sé, como lo mencionaba al inicio, depresión, ansiedad extrema? Porque sé que la ansiedad hasta cierto punto es buena, pero la ansiedad extrema y algunos otros casos que ustedes han podido reportar en Campoamor específicamente. Sí, efectivamente, ¿no? Hay bastantes casos. Tenemos una línea telefónica, ya, que está abierta a las 24 horas del día, ¿no? En el caso de las personas tengan alguna crisis en salud mental, ¿no? O, este, necesitan soporte emocional en estos tiempos, ¿no? La llamada la recepciona una enfermera, ¿no? Posterior a ella se le deriva a un psicólogo, ¿no? La psicóloga que hace de turno, ¿no? Y la psicóloga va a hacer la evaluación, pues, ¿no? Si de repente requiere medicación, no pasaría con la médico-psiquiatra. Bien. 24 horas del día, una línea telefónica. ¿Cuál es esta línea para que también la población en general, y más aún, Sarumía, ¿no? Es Campoamor, pueda tenerlo en cuenta y tal vez reportar algún posible caso que requiera de atención de profesionales. Sí. La línea telefónica es para ambos comunitarios, de Sarmillano y de Tumbes. Es el 982-479268. Lo repetimos, por favor. 982-479268. Correcto. Ahí las 24 horas del día. Puede ser también WhatsApp, tal vez, para poder presentar algún caso. Llamada, llamada telefónica, y luego se le va a derivar al especialista, ¿no? Ya puede ser vía WhatsApp, ¿no? O llamada telefónica, videollamada. Bien. Hemos hablado en cómo actuar cuando ya tenemos el caso y cuál es el servicio que ustedes brindan. Pero hay una primera etapa, por así decirlo, una primera fase, que es cuando el problema se está presentando. ¿Cómo podemos nosotros identificarlo desde el hogar y vemos que un adulto mayor está presentado? Te va a ser un problema de estos, ¿no? Sí. Primero hay que tener en cuenta el cuidado personal de la persona, no del adulto. Hay abuelitos que a veces no se quieren hacer, ¿no? Tener en cuenta esto. Tener en cuenta también si es que tiene dificultad para conciliar el sueño, ¿no? De repente, algunas, este, tener en cuenta también frases como, por ejemplo, ya no quiero vivir, de repente hace alguna carta de despedida, ¿no? Estas cositas hay que tenerlas en cuenta. Si es que presenta estas cositas, ¿no? Podemos llamar a la línea telefónica, ¿no? Y se le va a brindar el soporte emocional. Ok. Solamente en Campoamor tenemos estos centros de salud mental comunitarios o en qué otras zonas de la región está. En Tumbes tenemos dos, este, centros de salud mental comunitarios. Uno en Campoamor y uno que está en el Virgen del Cisneca, no en Tumbes. Es, en un caso extremo, ¿ustedes llegan al domicilio de los adultos mayores, de las familias, o tal vez cumplen algún otro protocolo para poder tener estos casos? Sí. En algún caso extremo, sí, hemos llegado a visitar a la familia, ¿no? Hemos, incluso también, este, a dejar el medicamento. Si es que requiere, pues, ¿no?, de alguna inyección, ¿no? Algo porque hay pacientes que lo requieren. También va a la enfermera, ¿no?, o la médico psiquiatra, ¿no?, a colocarle la inyección. Ajá. O sea, la visita. Pero, digamos que la idea es evitar el contacto directo, ¿no?, para no ponerlos en riesgo tampoco a ustedes, ni, bueno, sobre todo al adulto mayor, ¿no? Exacto. Ok. Para terminar ya con la entrevista, Cintia, ¿qué otros puntos nos podrías mencionar o qué tenemos que tener en cuenta? Porque tal vez no solamente los adultos mayores se ven afectados con la cuarentena, sino también puede ser una persona adulta de 30, 20 años, o de repente adolescentes que ya no soportan el encierro, acostumbrados a salir, en los niños también. ¿Cómo poder, tal vez, afrontar estas situaciones en casa? Mire, por lo ideal es mantenernos todos en actividad. Lo recomendable es establecer un horario dentro de la familia con las actividades, pues, ya establecidas. Incluir dentro de esas actividades también algunos juegos lúdicos, ¿no? No buscar esta información de manera excesiva. Vemos en las redes sociales, cuando entramos al Facebook, todo el Facebook es información del COVID-19, ¿no? Y eso también, pues, nos perjudica la salud mental, ¿no? El miedo es algo muy normal. El miedo nos ayuda a reaccionar ante algún peligro, ¿no? Pero si ya tenemos ese miedo una semana, dos semanas, 30 días, 40 días, pues, ahí ya se va a generar un problema. Y ahí necesitamos buscar la ayuda pertinente de un especialista. Bien, muchas gracias, Cintia. La atención es 24 horas, tanto en Campo Amor, como en Virgen del Cisne, en Tumbes, ¿no? Todo el día. Así es. Ok, correcto. Muchas gracias, de verdad, Cintia. Tenemos que tener en cuenta estas recomendaciones que nos ha dado la licenciada en Psicología, Cintia Aima. Y, ah, Cintia, antes que se me olvide, un segundo, por favor, producción. Hablan mucho los padres del exceso, tal vez, de tareas, de clases virtuales. ¿Eso también juega en contra, tal vez, del aspecto psicológico en los niños de etapa escolar? Sí, por eso, como le digo, es necesario establecer un horario. De repente, está una hora, ¿no?, con las clases virtuales, ¿no? Y ¿qué hace la mamá? Termina sus clases virtuales y que continúe con más tareas. Ok, correcto. Entonces, podríamos hacer una pausa y, de repente, no sé, hacer algún juego, alguna actividad con el niño para que se pueda distraer. Bien, Cintia, para terminar, algo con lo que quieras recomendar a las familias, ¿no?, de Tumbes. Bueno, como les decía, pues, no siempre establecer un horario, ¿no?, con las actividades que se deben realizar. Debemos de cuidar nuestra salud mental. Y, bueno, la línea, pues, está abierta a las 24 horas del día. Bien, y quiero recordar el número telefónico. Es el 982-479-268, a las 24 horas del día, donde la población puede llamar para poder reportar un posible caso de problemas psicológicos, no solamente en adultos mayores, sino también en personas de todas las edades. Muchas gracias, licenciada. Un buen día y a seguir cuidándonos, hermanos de Tumbes, para poder prevenir que se siga elevando los casos de coronavirus en nuestra región. Me informa, producción, que tenemos enlace, enlace desde la Dirección Regional de Salud. Tenemos a Martín Mollón, si no me equivoco, ¿sí? Doctor Jaron, muy buenos días. Aló, doctor Jaron, muy buenos días. Doctor, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días. Gusto en saludarlo. ¿Qué trabajo se viene realizando en una nueva semana desde la Dirección Regional de Salud? Sabemos que los casos van en aumento. ¿Cómo se está trabajando desde la dirección que usted tiene a cargo? Sí, muy buenos días. Bueno, sí, efectivamente, hasta el día de hoy tenemos confirmados 525 casos y hay 47 fallecidos en la región de Tumbes. Nosotros hemos venido y estamos ahorita participando mayores esfuerzos, sobre todo en el capacitamiento de recursos humanos en los establecimientos de salud. El día sábado estuvieron presentes y han llegado a Lima dos médicos, bueno, un edificio tecnólogo, que es la doctora de Isolís y el doctor de Isolís y el doctor de Isolao Roger, que es también parte del equipo de promoción de la salud, que va a venir a reforzar acá el trabajo, sobre todo en el primer instituto de medición, y aparte, un sociólogo y otro candidato que se ha hecho presente, ¿no?, a través de las generaciones de la visión regional y persona con el mismo Ministerio de Salud. Además, en ese día ha venido también material, sobre todo equipo de protección personal, mascarilla, equipo de desinfección y otros equipos para los establecimientos de salud del hospital, que también es importante porque eso nos va a ayudar, sobre todo, a poder proteger a nuestro personal de salud cuando comiencen a hacer la atención, sobre todo en los pacientes que viven con el problema de coronavirus. Eso es lo que estuvimos haciendo y, bueno, las articulaciones, el trabajo para la siguiente semana, y hemos reforzado sobre todo ahorita el hospital de Puyango, ¿no?, el hospital de Puyango, que ya se va a implementar con la situación de los equipos que faltan, sobre todo para poder funcionar ahí como un hospital COVID. Ok, doctor, sabíamos de que este hospital tiene algunas dificultades o problemas de infraestructura, pero para que la población tenga presente y tenga la seguridad de que se van a dar las condiciones mínimas, valga la redundancia y la seguridad, ¿qué ambientes se van a aperturar en el hospital regional de Puyango? En el hospital de Puyango. Claro, los ambientes serían la parte de emergencia, ¿no?, emergencia, toda la emergencia, el segundo piso hasta el tercer piso donde están los médicos intensivos, y el segundo y el cuarto piso sería para hospitalización sobre todo de los pacientes. En las partes donde está afectada, que esto, sobre todo, del conflicto externo, esa parte no se le utilizaba, no va a ser distintiva. El gobernador regional ya hará más detalles sobre la situación, de cómo va a ser ese tratamiento, porque hoy tenemos una reunión ya para tocar ese tema y tomar decisiones. Además, también quiero anunciar que ahorita, hace como una hora, han llegado seis médicos generales más que los han contratado en el Ministerio de Salud para resportar las cabeceras de mi correo y el hospital, y también seis enfermeros contratados por mí en el Ministerio de Salud. Yo creo que todo eso ya se está implementando con respecto al recurso humano que se necesita mucho aquí en la región de Tulio para poder afrontar el coronavirus. Con ese recurso humano, doctor Harold, estaríamos hasta cierto punto cubriendo la necesidad que tenemos de profesionales de la salud, o aún necesitaríamos algunos profesionales más? Sí, todavía necesitamos, estamos en la coordinación con el Ministerio, porque lo que sí necesitamos urgente son más usiólogos, sobre todo, usiólogos, emergenciólogos, y más también médicos, sobre todo que tengan que ver con medicina general para poder hacer atención, sobre todo en la paternización. Ese es el recurso que nos ha llegado en algo, nos va a ayudar porque ya estamos reforzando sobre todo las cadáveres de mi correo y faltaría complementar más con un hospital, que es el problema que tenemos ahorita y el recurso humano. Doctor, para cerrar la idea del hospital de Puyango, ¿cuándo ya tendríamos las instalaciones ya preparadas, listas para poder empezar a recibir pacientes de COVID-19? Estamos calculando que esto sería en esta semana y en la siguiente semana poder implementar todo eso, porque son algunos aspectos que todavía hay que ver, con la parte sobre todo del documento y todo eso, pero sí, yo creo que en la siguiente semana ya estaría disponible para poder atender a todos los pacientes de COVID-19. El material de protección para los profesionales de la salud, del hospital, ya ha llegado, usted lo mencionaba hace un momento, y es el, bueno, al menos para poder tener un tiempo más y ellos puedan protegerse, doctor, o aún tenemos tal vez algunas necesidades más en ese aspecto. Sí, todavía necesitamos más, pero al menos estamos garantizando de aquí a tres semanas poder tener todo el material no asegurado para nuestro personal. Después ya en el conjunto de la semana se vienen haciendo compras y ya están ingresando más material. Yo creo que por eso queríamos, eliminándole la seguridad sobre todo lo que necesita nuestro personal para que no tenga el temor o el pánico de poder contagiarse. Doctor, disculpe la pregunta, ¿tenemos algunos casos de personas infectadas con COVID-19 en UCI o todas ya están, digamos, fuera de esta área? No, hasta el día de ayer había cinco pacientes que estaban en UCI, y bueno, estaban en malas condiciones, y se está haciendo todo lo necesario para poder atenderlos. Así no, grandes esfuerzos. Sí, doctor, entonces ya para ir terminando la entrevista, el llamado a la población para que pueda tomar ya conciencia, ¿no? Estamos cerrando el segundo mes de cuarentena, los casos siguen en aumento, y parece que todavía no tomamos la conciencia de la gravedad de esta pandemia que azota a nivel mundial. ¿Qué le podría decir a la población? ¿Cuál es el llamado y qué se daría a nuestros hermanos de Tumbes? Mire, nosotros hacemos lo mayor de este esfuerzo porque nuestra población no se sigue infectando y tratando de salvar vidas, ¿no? Todo, pero la responsabilidad ya de nuestra población depende mucho de ello. Vemos que todavía siguen largas colas en los bancos, en los mercados, ¿no? Sabiendo que ya se ha hecho un camisaje en Lima de un mercado y han salido varios positivos, ¿no? Acá en Tumbes, de igual manera, yo creo que esa responsabilidad ya tiene que ser inherente a cada una de las personas porque los esfuerzos que se hacen al final terminan, pues, como estamos ahorita colapsando el sistema de salud, ¿no? A nivel nacional, no solamente a nivel de la Cautuma, no en el hospital, en ese estante de salud, ¿no? Y al final yo creo que la población debe tomar en cuenta todo eso, ¿no? Porque siempre el echar la culpa a alguien es muy fácil, ¿no? Pero la responsabilidad es compartida, ¿no? O sea, no depende también de nosotros simplemente, sino también depende de ellos. Y el llamado que le hacemos es que cumpla, pues, con los dispositivos que se están dando a nivel nacional. La cuarentena es muy importante porque ese evitaría el contagio, ¿no? O sea, tenemos cuatro pacientes, como ya lo mencionaba el gobernador regional, cuatro fallecidos que nunca se han tenido en su casa. Son personas de hogar para que se cuidaban, pero alguien de la familia llegaba ahí a su homicidio y los se infectaba y por eso es que fallecieron. O sea, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, de que el que sale, pues, está propensa a contagiar y eso le daría a la familia también que está aislada en su casa a seguir el contagio. Y después, en un escenazo fatal como son los fallecimientos que te estoy comentando. Yo creo que ese llamado le haríamos y que, digamos, ¿no? Lavándonos las manos como debe ser, ¿no? Contegiéndonos, sobre todo, cuando salen a la calle, que no deben de salir, ¿no? Y, sobre todo, este, acudir al fallecimiento más cercano si hay alguna complicación, ¿no? Con este ejemplo. Doctor, antes que se quede en el tintero, una pregunta más. Hace un par de semanas conversábamos con la ingeniera Katia Posada de Salud de la Direza y nos mencionaba de que también ya se está trabajando para este servicio de delivery que van a dar los restaurantes a nivel nacional y, lógicamente, también en Tumbes. ¿Qué avances tenemos con respecto a ello? Doctor, con eso terminó la entrevista. Sí. Es justamente de esa que debe estar cargada en la primera Katia Posada. conjuntamente con las municipalidades que vienen a trabajar de la mano para poder hacer, sobre todo, las inspecciones de las personas que van a hacer esta venta de delivery, ¿no? Porque tiene que haber un cuidado extremo, sobre todo, para evitar solamente el contagio, ¿no? Entonces, ya ellos están avanzando, hay una directiva que tiene que cumplirse. Yo, como usted con Katia, tengo un conflicto que efectivamente van a ser ministricos en ese aspecto para poder tomar las precauciones necesarias y evitar de que puedan proteger a través de los alimentos las personas que lo van a consumir. Eso ya, en la semana pasada, hay una reunión con el secretario de Katia para poder hacer acuerdos porque ahí interviene también mucho el municipio conjuntamente con la Dirección Nacional de Salud. Perfecto, doctor. Muchas gracias, de verdad, por la información y también agradeciendo a Martín Mogollón, nuestro colega, por el enlace en directo. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias. Bien, ahora sí, nos vamos a una brevísima pausa para volver con más información aquí en Unidos contra el Coronavirus. Pausa y volvemos. Los errores aprenden y con el amor todo es fácil. porque me enseñaste a disfrutar los medios de comunicación y así me llevaba. Porque eres una mujer luchadora. Porque eres una mamá ejemplada. Gracias por tu paciencia infinita y por tu amor incondicional, mamita. Porque me enseñaste a levantarme cuando me crees. Gracias por estar cuando más te necesito. Porque eres una gran mujer. Porque me llevaste dentro de ti. Gracias por ser mi luz cálida y brillante. Los trabajadores de la microbex van para grande les desea a todas esas más luchadoras, ejemplares y inunfadoras. ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! Madre, en este día quiero darte las gracias. Porque me enseñaste a levantarme cuando me caía. Porque me enseñaste a disfrutar los buenos momentos y a sobrevivir a los malos. Porque me enseñaste que la paciencia es una virtud. Que de los errores se aprende y con amor todo es más fácil. Gracias por ser mi luz cálida y brillante. Gracias por estar siempre que te amas. y me necesito. Por tu paciencia infinita y por tu amor incondicional. ¡Feliz día de la madre! Este día quiero saludar a todas las mamás sobre todo a la mamá de la Dirección Internacional de Salud. que por su tan sabe el trabajo que viene realizando a veces dejando de lado su hogar que nos está acompañando en esta lucha contra la pandemia del coronavirus. feliz día de la madre feliz día de la madre a todas aquellas mamás y sobre todo a aquellas mamás que tenemos en nuestra casa que debemos cuidar sobre todo esta pandemia para que no sean afectadas. A ellas darles un saludo muy especial y que se sigan cuidando y a toda nuestra población sobre todo tener mucho cuidado con esta pandemia y que este día domingo la paz y muy bonito a todos feliz día de la madre bien y como lo mencionaba el doctor Harold Burgos el fin de semana llegó el canciller a nuestra región trayendo equipos de bioseguridad para el personal de salud del hospital regional de Tumbes. vamos con esta nota los errores aprenden y con el amor todo es fácil porque me enseñaste a disfrutar los medios y a ser elegante porque eres una mujer luchadora porque eres un mamá que plaza gracias por tu paciencia infinita y por tu amor incondicional mamita porque me enseñaste a levantarme cuando me encantaste gracias por estar cuando más te necesito porque eres una gran mujer porque me llevaste dentro de ti gracias por ser mi luz cálida y brillante los trabajadores de la microvex con cuadrada les desea a todas estas más luchadoras más luchadoras o menos la mitad la mitad del perro del perro de la atención, porque ahí hemos tenido problemas en cuanto a la salud humana, en cuanto a la salud de la atención. Un primer momento de esta pandemia ocasionó sobre todo un pánico en la hora, un poco ocurrido en todo el mundo. Y después seguí reforzando ya con la estrategia de seguridad y implementando a través de nuestro evaluamiento clave. ¿Cómo puede el gobierno central también seguir contribuyendo? Porque como ha dicho el gobernador, el éxito de esta batalla que estamos liberando es el trabajo en conjunto, de manera solidaria, de manera vinculada entre todos los niveles del gobierno y toda la sociedad civil, porque al final es el apoyo, me ha hecho el presidente no solo de los autoridades, sino también de la población, la que va a venir adelante. Así que ese era el propósito de hacer un seguimiento, ya el presidente ya estaba acá, se formó ocupando, y estamos ahora en una etapa en la que hay que perseverar, trabajar la guardia y vemos que eso estaba ocurriendo el turno, así que cuente con todo nuestro apoyo, estamos aquí para la orden. Hay tres países que han colaborado también, dos países, Tokestina y la república en Guía, que han dado este equipo que está colaborando a la guerra, igual que es un laboratorio, así que estamos contentos de que esto va a servir también para hacer frente a la nación en calle. Bien, veíamos entonces esta información y como reforzar lo que decía el director regional de salud, ya tenemos equipos de protección personal para el personal de salud durante, para tres semanas, y esto dar la tranquilidad a los médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos, técnicas de que ya van a contar con sus implementos de bioprotección o van a continuar contando con estos equipos de bioprotección. Ahora nos vamos a ir con la entrevista al director de atención integral de salud que pertenece a la dirección regional de salud de Tumbes. Soy el licenciado Abel Garay del Guero, director de atención integral de salud de la dirección regional de salud de Tumbes. Bueno, en el marco de la emergencia de esta pandemia del COVID, la dirección de atención integral de salud viene fortaleciendo el trabajo a través del aseguramiento del tratamiento de las personas que tienen alguna comorbilidad, como por ejemplo son las personas con TBC, VIH, personas diabéticas, hipertensas, obesas y sobre todo también gestantes. En el marco de esta pandemia, aprobada desde el 15 de marzo en el decreto de emergencia, la dirección de atención integral de salud viene desplegando a través de sus establecimientos de salud del primer nivel de atención, diferentes flujos de atención que permitan garantizar la atención integral de la población. En la actualidad se viene trabajando diferentes estrategias, una de ellas pues es la realización de atención de puntos móviles para garantizar las vacunas a los niños, incluso el tamizaje de anemia y el tratamiento preventivo para ella misma. A través de nuestras cuatro cabeceras de micorred se viene fortaleciendo y estimulando la atención de parto vaginal y ahí agregada el establecimiento 1-3 de Aguas Verdes. Además, se viene coordinando a través de padrones nominales, a través de registros de nuestros pacientes con TBC, VIH y diabéticos hipertensos para hacerles de alguna manera oportuna llegar a su tratamiento. Bueno, la dirección de atención integral de salud, en ese sentido, viene fortaleciendo las actividades en el marco de esta pandemia. Bien, y para terminar con la información del día de hoy, tenemos también entrevista con la coordinadora de Un Nuevo Comienzo, un programa importante de la Dirección Regional de Salud. Ella es la licenciada Lourdes, que nos va a dar el detalle sobre este programa de Un Nuevo Comienzo. Veamos la nota. Bueno, uno de los mensajes es que esta cuarentena, ¿no? Esta cuarentena que estamos pasando todos nos sirva para poder dialogar más con los hijos, para poder intervenir con el tema de las relaciones de pareja, para mantener un vínculo de comunicación y de empatía, ¿no? En relación a los hijos, mantener un horario en el cual los hijos se mantengan ocupados, distraídos con el tema de la educación, con el tema del aprendizaje a través de juegos lúdicos, ¿no? En la casa, mantener un clima cordial con todo el ambiente, con toda la familia, ¿no? Que esta cuarentena, para culminar, que esta cuarentena nos sirva a todos en general, a toda la población y a todas las personas que están dentro de sus hogares, con sus hijos, con sus esposos, los adultos, adultos mayores, ¿no? Los niños, ¿no? Que nos sirva para poder concientizarlos, ¿no? Para evitar todo el tema de la violencia dentro del hogar, ya sea la violencia física, la violencia psicológica, que nos sirva como seres humanos y como personas para mantener un diálogo, una comunicación entre padres, entre abuelos, para poder fortalecer nuestra salud mental, para poder fortalecer nuestro vínculo familiar. La recomendación que daría a la población es que por favor mantengan la calma, mantener siempre la distancia, el uso del lavado de manos, el tapabocas, evitar estar exponiéndose, evitar salir a la calle por hacer compras mínimas, sino ir para comprar lo necesario, ¿no? Como una sola persona de la casa, mantener la limpieza en el hogar y sobre todo, por favor, encarecidamente les pido de que mantengan su distancia en su totalidad. Importantes recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Estuvimos también en una entrevista con una psicóloga de Campo Amor. Ahora también hemos escuchado a otra profesional de la salud en el área de psicología, donde nos recomiendan estar siempre entretenidos, ocupados en diversas actividades de la casa, para evitar ciertos problemas mentales que podrían ser propios de esta etapa de cuarentena. Ya hemos pasado dos meses, estamos entrando a la séptima semana de cuarentena, perdón, a la novena semana de cuarentena y es bastante complicado poder afrontar ese tipo de situaciones. Nunca antes visto, estamos pasando esta fuerte etapa de cuarentena, ya hemos pasado 56 días, así que nos esperan todavía dos semanas más, 14 días hasta el 24 de mayo, así que a mantener la calma y a mantenernos también ocupados. Esto ha sido la información el día de hoy en Unidos contra el coronavirus, el día de mañana, martes 12, estará nuevamente con usted, nuestro amigo y compañero Antonio Puel. Hoy día, Paul Rioja les agradece por haberle permitido ingresar a sus hogares. Que tengan muy buenos días y quédense con Aprendo en Casa, a través de la señal de la hechicera. Muy buenos días.